¿Cómo va la vacunación? En los últimos siete días se han aplicado, ha bajado el promedio, se han aplicado 785 mil vacunas diarias cuando estábamos cerca del millón. El promedio ha bajado, ha bajado. Y como ayer decía el doctor López-Gatell, a los hospitales están llegando personas que por una u otra razón no se han vacunado, no se han querido vacunar. Tal es el caso del señor Víctor Hugo Fuentes, 56 años, internado en el hospital de La Raza. Él es una de las personas que, por la razón que sea, había decidido no vacunarse. ¿Por qué está él aquí? ¿Por COVID? ¿La QTML se vacunó? ¿Ya tenía la vacuna? No. ¿Por qué no se vacunó? ¿Por negligentes? ¿No quiso? No. ¿Qué le decía él? Que a lo mejor después, sí. Que al final nos vacunaríamos. Que al final nos íbamos a vacunar. Estábamos esperando ver cómo reaccionaba la gente. ¿Cómo reaccionaba? Y nosotros queríamos esperar, pero ahora está aquí muy grave mi esposo. Yo le pido a la gente que se vacune. Que crean es mi vacuna. ¿Está grave su esposa? Sí. Y me dijo la doctora que que solo un milagro me lo puede salvar. Que solo un milagro porque sus polvones están están destruidos. Que se vacune, dice la señora esposa de un señor que no se había querido vacunar. Con todo respeto a la libertad de elección de cada persona, hoy es muy difícil darle la razón a los mexicanos que rechazan la vacuna. El doctor López-Gatell informó ayer que 97% de las personas que terminan en un hospital por COVID no se han vacunado. 97%. En las últimas 24 horas se registraron 611 o la Secretaría de Salud registró 611 personas muertas por COVID. Ya sumando las cifras de la Secretaría de Salud con las del registro público actualizadas, hoy actualizó el registro público, ahí tienen el total de mexicanos reconocidos que han muerto por COVID.